Y triunfando por todo el Perú, Noche Azul Tonto corazón, ya no tienes solución Tonto corazón, ya no sufras más por ella Si ella te engañó, olvídala por favor Ella no merece tu perdón Si ella te engañó, olvídala por favor Ella no merece tu amor Tonto corazón, todo tiene solución Tonto corazón, busca, busca un nuevo amor Tonto corazón Tonto corazón, porque no busques otro amor Así Para los esposos Lucio Llamin y Señora Julia Reina Tonto corazón, ya no tienes solución Tonto corazón, ya no sufras más por ella Si ella te engañó, olvídala por favor Ella no merece tu perdón Si ella te engañó, olvídala por favor Ella no merece tu perdón Ella no merece tu amor Tonto corazón, todo tiene solución Tonto corazón, busca, busca un nuevo amor Tonto corazón, ya no tienes solución Tonto corazón, ya no tienes solución Tonto corazón, ya no tienes solución por favor, que ya no mereces tu amor. Dejo, tonto corazón, todo tiene solución, dejo, tonto corazón, busca, busca un nuevo amor. Dejo, tonto corazón, todo tiene solución, dejo, tonto corazón, todo tiene solución,